Nos voy a sacar un poquitín de su zona de confort pero les va a encantar. Hoy estamos con Foodin Bogotá que nos va a decir que nos lleva a tres restaurantes. Acá no sé, viene el papá de los asados. No jodas, carnecita asada. Por eso me traje a los insaciables a probar tres de los restaurantes que vamos a tener en la zona de asados del mundo. Nos unimos para traerles algo muy cool, así que los esperamos 17, 18 y 19 de junio en Hacienda San Rafael. Empezamos con Fiero que es un restaurante de parrilla uruguaya y nos va a estar acompañando en el papá de los asados. Algunos de los elementos que caracterizan la parrilla uruguaya son la leña, la forma de la parrilla y por supuesto la carne. Y Fiero es un excelente representante de eso. Para parrilla argentina seguimos con la cabrera. Nació en el 2002 en Buenos Aires y ya varias veces se ha metido a la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Tiene muy buenos cortes y las guarniciones que tanto representan el asado argentino. Y por supuesto también nos va a estar acompañando en el papá de los asados. No nos podía faltar el asado al estilo Barbecue Texas, así que Coyote Barbacoa también va a estar en el papá de los asados. Aquí encuentran buenas costillas, también muy buen pulled pork y quedé muy bien con mis invitados. Tenemos muchos más restaurantes participando, cuéntenme qué platos les gustaría ver en el papá de los asados. Ya compraron su entrada, allá nos vemos pues.